de saludar al Secretario General de la Conferencia Episcopal, Monseñor Elkin Fernando Álvarez. Monseñor, bienvenido a Semana. Muchísimas gracias Vicky, un saludo a todos. Aquí estamos esperando la bendición del Papa y la concesión de la indulgencia plenaria. El Papa está haciendo un gesto en un momento muy difícil que nos quiere transmitir a todos la bendición de Dios. Es lo primero, el sentido de esperanza. Recibir la bendición es traer los dones de Dios para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Y sin duda que Él quiere la curación, que Él quiere vernos libres de esta pandemia. Y junto con esa bendición también nos entregará la indulgencia que es relacionada con el perdón de nuestros pecados, con las disposiciones espirituales para luchar contra el pecado en nuestra vida y recibir el premio divino. ¿Cuál es su recomendación? Porque estamos apenas a minuto y medio de iniciar esta transmisión desde el Vaticano. La recomendación en este momento es que aprovechemos este tiempo para buscarnos a nosotros mismos, examinarnos, revisar nuestra vida. Creo que es el momento propicio para que nosotros pongamos en reflexión todo lo que configura nuestro tiempo y nuestra vida interior. Señor, mientras vamos para aquí y para allá en todas las cosas de oportunidad, ahora que la tenemos, pues busquémonos a nosotros mismos y decidámonos también como a hacer de nuestra vida lo que el Señor quiere de ella. Sí, aprovecho y doy un saludo de cercanía espiritual a todo el pueblo colombiano, a quienes nos siguen a través de los medios. El Papa Francisco nos ha invitado en resumen a tres cosas muy importantes en su momento celebrativo de oración. En primer lugar, a ser muy conscientes de la tormenta que estamos viviendo y a sentirnos que estamos viviendo esta tormenta con toda la dimensión que ella tiene. La imagen de la barca en tempestad es como el panorama de la vida del mundo en este momento. En la palabra se dice que con él a bordo no se naufraga. Convertir incluso lo malo en lo bueno. Todos sean uno. Es como el mandato en este momento. Nadie se salva solo. Ese mensaje de unión, de unión tal vez es uno de los más profundos de todo lo que encerró en casi una hora de mensaje el Papa Francisco para todo el planeta. El Papa lo dijo con varias palabras. Unidad, solidaridad, preocupación por el otro. Nos anticipaba hace unos días en un mensaje del Ángelus. El pasado miércoles cuando hizo el Padre Nuestro con todo el mundo, que en este momento es cuando más debemos sentirnos responsables uno del otro. Que podemos ayudar al que no tiene medios para valerse por sí mismo. Que nos acordemos de los que están olvidados, de los que están solos, de los adultos mayores. Este es un tiempo de profunda fraternidad. Es la casa de todos la que está en tormenta y además de todos los aspectos que tienen que ver con el mundo mismo, con la casa común. Lo importante es sentirnos hermanos, avanzar juntos para superar esta emergencia.